El efecto de nuestras propias creaciones mentales De Francisco Nieto Para los que saben muy poco de ocultismo he de decir, antes que nada, que el ser humano está evolucionando aparentemente en un cuerpo físico y en un mundo físico Sin embargo, la realidad es que al igual que ocurre con ese cuerpo inmundo ocurre con otros cuerpos que tenemos y otros mundos invisibles que existen en sentido de que se relacionan y están formados de la misma materia sutil El cuerpo físico está compuesto de átomos como cualquier otra forma física Por tanto, ese cuerpo no vive, ni siente, ni piensa, ni tiene voluntad propia Así que el verdadero hombre, además del cuerpo físico, tiene un cuerpo etérico que es el que anima y facilita la conciencia al físico y la vida al cuerpo También tiene un cuerpo de deseos, donde radican los deseos, sentimientos y emociones Y una mente o cuerpo mental con el cual el hombre piensa, imagina, intuye o se inspira incluso según en qué nivel del mundo del pensamiento actúe o se mueva Pero, como sabemos, hay veces que la mente actúa por su propia cuenta Bien por instinto, de forma autómata o independiente Por impulso, según lo que ocurre a su alrededor O bien concentrada voluntariamente, cuando así nos interesa y queremos Por tanto, el hombre tiene cuatro cuerpos y él, como un yo superior o ego con voluntad propia, está por encima de ellos y debería utilizarlos conscientemente para el bien y durante las 24 horas del día Estos cuerpos están compuestos de materia más sutil, cada uno de ellos y están, por tanto, compenetrados en un mismo espacio tanto a nivel planetario como respecto al cuerpo físico Así, cuando queremos razonar algo utilizamos la voluntad para crear un pensamiento forma pensamiento forma que los clarividentes pueden ver al igual que ver los cuerpos, claro Un pensamiento forma el cual estimula al cuerpo de deseos o emocional, como queramos llamarle y crea un sentimiento, hace que surja un sentimiento, deseo o emoción Estos pensamientos animados por sentimientos o deseos son habitados y utilizados como vehículos por unas entidades artificiales que se propagan por la atmósfera en donde los encontramos y se agrupan para formar un determinado ambiente positivo o negativo, según sea su naturaleza y la intención de su creador Estos elementales que utilizan nuestros pensamientos como vehículos o cuerpos son los que en realidad forman la atmósfera mental de donde nos encontramos Todas las creaciones del hombre da igual que sean deseos, pensamientos, sentimientos, etc. afectan a los mundos a los que pertenecen esos mismos cuerpos Así es que la Tierra tiene un mundo del pensamiento en cuyas regiones más bajas se centran los pensamientos nuestros pensamientos de la humanidad un mundo de deseos o emocional que está dividido en dos regiones donde están los deseos y sentimientos buenos y que en esoterismo se denomina el cielo y donde están los malos que se denomina normalmente el purgatorio y también existe una región etérica que es donde están los moldes, por decirlo así, etéricos sobre los cuales se forman las formas o cuerpos físicos El hombre está sembrando la atmósfera mental diríamos el cuerpo mental o el mundo del pensamiento del planeta Tierra constantemente con sus pensamientos buenos y malos resultando que como estamos evolucionando bajo dos principales leyes llamadas de renacimiento y de consecuencia pues cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos y por tanto recibiremos el premio o castigo que merezcamos en esta vida o en otras futuras Eso es lo que recopilamos después de la muerte para luego extraer el beneficio o sufrir el purgatorio por lo que hayamos hecho malo que a su vez muchos de esos hechos tendrán un efecto también en la próxima vida Por tanto los pensamientos también son causas de las cuales cada uno de nosotros es responsable porque como la gota que colma el vaso un pensamiento negativo nuestro de odio, de maldad puede afectar a otra persona que esté en sintonía con él y puede influirle por estar en sintonía hasta el punto de que esa persona cometa un grave error o un hecho de maldad Pues bien, hasta ese punto somos responsables de nuestros pensamientos Los pensamientos tienen varios orígenes o varias causas Por ejemplo, por decir alguna Primera, dependiendo de lo que estamos viendo de lo que ocurra a nuestro alrededor o de las circunstancias pueden surgir por instinto o impulso o bien ser creados de forma voluntaria y consciente Los pensamientos también surgen como o tienen su origen también como efecto de un deseo, sentimiento o emoción del cuerpo de deseos Si no controlamos nuestras emociones nuestro deseo, nuestros sentimientos pues pueden ser y son por lo general más negativos que positivos Y tercero, como origen pues puede ser como efecto también de los impactos de otros pensamientos que nos afecten o que nos lleguen porque estamos en sintonía con su naturaleza que es el ejemplo que acabo de poner Pero de una forma u otra hay una relación entre el cuerpo de deseos y la mente Por eso el deber del aspirante espiritual es utilizar y controlar la mente consciente y voluntariamente para que no se deje llevar por lo negativo del cuerpo de deseos y por lo negativo de las circunstancias y observaciones de cada momento Al igual que el mundo físico está lleno de multitud de vidas en forma de reinos y cada forma está compuesta de infinidad de diminutas vidas también en esos mundos hay seres que lo habitan en sus diferentes planos y según su grado de desarrollo más toda una serie de espíritus elementales o formas artificiales sin consciencia propia como efecto de nuestros pensamientos de nuestros deseos pasiones, etc. Estas formas artificiales tienen como base o vida la esencia elemental que procede de Dios y que en un futuro formarán una entidad y después una individualidad autoconsciente como nosotros y por tanto y volviendo a las formas de pensamiento pues somos sembradores de bien o de mal en esos mundos y sobre todos esos habitantes y futuras entidades Dicho de otro modo según sean nuestros pensamientos deseos y sentimientos estaremos colaborando con la propia evolución de Dios o bien ensuciando y perjudicando su obra y su vida manifestada que es el mundo en el que evolucionamos o mejor dicho los mundos sabiendo que estamos evolucionando en el mundo físico en el mundo de deseos y en el mundo del pensamiento y en los tres tenemos influencia o nuestras causas afectan en ellos de forma positiva o negativa según sea la naturaleza de nuestras creaciones no es fácil que el hombre piense con tal control de la mente que sus pensamientos sean puros amorosos fraternales etcétera en su vida cotidiana aún nosotros los aspirantes espirituales teñimos con orgullo envidia o cualquier otro sentimiento y deseo egoísta nuestras buenas intenciones por eso es conveniente recordar que nuestras creaciones mentales estimulan las mentes de los demás para que sean creadoras de pensamientos de la misma vibración con que fortalecerse y se reproduzcan o multipliquen según van juntándose con otras formas mentales de la misma naturaleza si eso ocurre normalmente con los pensamientos cuando son pensamientos creados con una intención determinada y dirigida a algún lugar o persona en concreto dicho pensamiento tiene un efecto mayor porque su vida es más larga y duradera no es lo mismo un pensamiento creado más bien inconscientemente que un pensamiento creado con la voluntad de una forma consciente y dirigido hacia alguien concretamente o hacer un efecto concreto sobre otra persona ese pensamiento dura más y tiene más vida y por tanto el elemental que lo habite pues puede hacer más más trabajo más efecto así es que por ejemplo cuando en la iglesia o en un lugar donde se reúnen personas creyentes en Cristo se piensa y se reza con esa creencia y fe pues todos sus pensamientos se unirán creando lo que comúnmente llamamos un egregor artificial digamos que un egregor artificial se llama una entidad inconsciente sin autoconciencia pero que va tomando vida y fortaleza propia según se van acumulando pensamientos de una misma naturaleza hasta tal punto que se hace entidad como digo y si llega a un poder grande pues afecta a las personas que se ponen en contacto con él los egregores pueden ser buenos pueden ser malos toda persona que llegue a ese lugar donde haya un egregor así y sea creyente o devoto de Cristo se verá estimulado mentalmente y en su cuerpo de deseos o sea emocionalmente para que reproduzca alguna forma mental y algún sentimiento de ese mismo ideal o imagen del que está ha formado él cuando es una persona no creyente el egregor intentará estimular las vibraciones de sus auras y aunque no lo consiga esa persona se llevará esa vibración consigo aunque no no se dé cuenta sin embargo aunque no crea en Cristo nunca será estimulado para que piense negativamente y como mucho y si es contrario a esas creencias se marchará así es que no solo sembramos los mundos invisibles de bien o de mal con nuestros pensamientos y sentimientos sino que también vamos afectando a los demás a través de sus auras es decir estimulándoles para bien o para mal según su fortaleza y la de la forma de pensamiento y elemental artificial que haya o que se haya creado hay un aspecto que también interesa aclarar un poco más los pensamientos cumplen su misión gracias a ese elemental que los anima cuando son dirigidos a alguien o a determinado lugar pero como nosotros somos sus creadores vuelven a nosotros con el resultado de la experiencia de su misión así es que si pensamos mal nos hacemos mal pongamos un ejemplo si yo creo y envío un pensamiento de deseo de curación y amor para que determinado enfermo mejore alcanzará al enfermo y grabará su respuesta para traerla consigo hacia mí naturalmente que si en ese pensamiento es de amor y de curación irá unido a él un sentimiento en ese mismo sentido y le hará bien si esa persona es consciente y siente mejoría y en ese momento se está bien etcétera esa vibración que él emite desde su aura también afecta a ese pensamiento o forma que yo he enviado y cuando vuelva a mí por ser su creador lo recibiré yo y me afectará a mi aura y por tanto a mi a mi cuerpo emocional así mismo si una persona es un ludópata por ejemplo estará rodeado por esa vibración del elemental del deseo de jugar y aunque esa persona no podrá ser influenciada mientras tenga su mente en el trabajo en cuanto se descuide le afectará para que cree pensamientos y deseos sobre el juego el elemental en el caso del ludópata pues lleva en su propia aura entidades elementales de sus propios pensamientos sobre el juego una persona así que tiene que trabajar mientras está su mente en el trabajo en sus deberes y responsabilidades no es afectado por nada de esos pensamientos ni entidades artificiales pero en el momento en que su mente se ponga en un estado de ocio o incluso pase por la puerta de un sitio donde él suele ir a jugarse el dinero pues esas entidades esos pensamientos formas de él o de otros que estén por ahí rondando le afectarán y le estimularán para que entre y para que juegue como vemos por tanto en todos estos ejemplos si no se utiliza la razón si no hay una voluntad fuerte que es ese el aspecto del verdadero yo superior del ego no se podrá dominar ese vicio ni hacer que muera ese elemental como podemos ver si una persona quiere hacerse bien a sí misma y no hacer mal a la humanidad por medio de este mundo del pensamiento de este mundo mental debería estar pendiente de su mente y utilizarla para crear pensamientos positivos con esto estaría rodeándose de formas mentales o sea de elementales artificiales positivos que atraerían a otros similares hacia el aura y sembrando lo mismo para que se unan a otras formas mentales superiores cuando digo superiores me refiero a egregores espíritus de comunidad espíritus de religión que también se pueden considerar egregores pero a un nivel bastante más importantes que los que suele o solemos crear los que tenemos un rinconcito para orar en nuestra casa estos los cuales hacen un gran bien por cierto a todos aquellos que sintonizan con esa vibración pero claro para conseguir esto debemos tener la voluntad concentrada en nosotros mismos como personalidad porque todas nuestras creaciones del pasado de esta y de otras vidas están en cierto modo con nosotros y por tanto nos asaltará en forma de instinto o impulso nosotros mismos tenemos varios elementales relacionados con nuestros cuerpos que desde que nacemos actúan más bien de forma egoísta para preservar su propia identidad y actitud como ejemplo diré que el elemental del cuerpo físico tiene una relación muy estrecha con la digestión y todo el proceso del organismo que nos mantiene vivos por eso cuando una persona pasa hambre porque se pone a dieta por ejemplo este elemental reserva toda la grasa que puede por si acaso le hace falta en un futuro que es lo que en el mundo este de las dietas se llama el efecto rebote algo similar ocurre con el cuerpo de deseos y con la mente y por eso no es fácil cambiar los hábitos digamos que este automatismo de estos cuerpos es en cierto modo es una especie de elemental que actúa sin que nosotros seamos conscientes de nada de ello por esta razón quien desee cambiar y comenzar a caminar por el sendero de espiritualidad y del conocimiento oculto debe olvidar o sea no crear ni practicar sus malos hábitos a la vez que creamos otros nuevos que eleven la vibración de la mente esas serán nuevas creaciones que le ayudarán en todo momento cuando la voluntad concentra la mente y aprende a meditar en todo aquello que entra en el plan de Dios se hace un colaborador de él y un creador de formas mentales que casi se pueden llamar angelicales esta es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra cuando lo que pensamos con su correspondiente deseo o sentimiento está en el marco del desarrollo y evolución que lleva Dios es magia blanca pero cuando decimos y pensamos cosas contrarias egoístas falsedades y otras que pueden perjudicar a los demás es magia negra así es que el deber del aspirante espiritual es pensar hablar y crear como un fiel colaborador de Dios pensando en lo que hacemos a los demás y como repercute nuestras creaciones sobre los demás para eso una de las mejores fórmulas es como he dicho en alguna otra grabación o conferencia es la imitación de Cristo es decir intentar como suponemos que actuaría él el mismo Cristo en nuestro lugar y ante nuestras circunstancias o problemas si actuáramos como creemos que él actuaría en nuestro lugar estoy seguro que nuestras creaciones mentales serían muy diferentes preguntémonos ¿cómo son nuestras creaciones mentales? ¿cuántos pensamientos son puros y hacen bien al prójimo y cuántos están manchados de rechazo susceptibilidad celos envidia rencor etcétera? ¿cuántos pensamientos mentales son creados bajo un impulso incontrolado o por propio instinto animal? seguro que muchos hablo de esta manera porque nosotros somos sus creadores y porque toda acción y obra tiene su origen en la mente generalmente lo que hacemos es porque se nos ocurre algo porque nos surge un pensamiento porque pensamos intencionadamente o porque ha surgido un sentimiento deseo que pasa por la mente y después pasamos a la acción así es que lo lógico es que nos pongamos en el papel del yo superior del pensador del dueño de la mente y pongamos manos a la obra para sembrar nuevas semillas que reconstruyan nuestra aura y la hagan tan luminosa y magnética que no podremos pasar desapercibido esto es demostrable sea la persona que va por el mundo creando maldad que es malo como se suele decir egoísta que tiene odio rencor que discute con los demás fácilmente etc el contacto con su aura nos causa un rechazo notable por el contrario las personas que hacen sus meditaciones sus oraciones que controlan su mente sus deseos sentimientos intentan que en todos esos sean buenos y positivos que ayuden en directa o indirectamente a la humanidad y al prójimo también es notable cuando uno se pone en contacto con ellos y es lo que nos hace pensar muchas veces aún sin conocerlos que buena persona es o que bien nos encontramos junto a él o junto a ella los que deseen ir por el camino contrario y centren su mente en el aspecto negativo de sus actividades y costumbres no sólo hará un mal al prójimo sino que ellos mismos se irán perjudicando progresivamente hasta que el elemental que crece en su propia aura les obsesione y les domine este sería el ejemplo del drogadicto el alcohólico que crea el elemental por consumir droga y que según va consumiendo el elemental se va haciendo más grande los pensamientos se van uniendo se van fortaleciendo y llega el momento en que el pensamiento la entidad que habita ese conglomerado de pensamientos sobre la droga y que están en su propia aura le afectan hasta el punto de que le obsesionan y le obligan a consumir droga lo mismo que debemos pagar un préstamo que nos hagan porque si no lo hacemos las leyes nos castigan lo mismo somos responsables de lo que decimos pensamos y hacemos cuando debemos cumplir con nuestras obligaciones nos vemos obligados a actuar como un actor que interpreta esas labores del mundo físico pero además lo lógico es que nuestra conciencia se centre en las regiones más elevadas que podamos del mundo del pensamiento por medio de la razón la meditación y el discernimiento sobre asuntos elevados y devocionales entonces la respuesta del cuerpo de deseos siempre será positiva y en forma de sentimientos y deseos pertenecientes a lo que conocemos como cielo mientras que la mente estará abriéndose camino hacia el desarrollo de la intuición y hacia la comunicación directa con el ego de forma similar que los iniciados crean voluntariamente elementales para utilizarlos en favor de la naturaleza y de la humanidad nosotros aunque no veamos a dichos elementales podemos crear pensamientos que atraerán elementales los cuales y a través de la repetición se irán fortaleciendo y cumplirán la misión que les encomendemos sabiendo que estos elementales proceden de una esencia divina y que en un futuro serán vidas con conciencia propia e individuos aunque sea en un futuro muy lejano es conveniente dar importancia a las creaciones mentales inconscientes y para evitar en lo posible que sean inconscientes lo mejor es tener la mente ocupada en la repetición de una oración que nos guste en la observación consciente de lo que hacemos y lo que nos rodea o en la concentración de la mente de una forma voluntaria en nuestras actividades meditaciones lecturas etc. La vida del pensamiento forma que anima un elemental suele durar poco cuando es un pensamiento inconsciente pero cuando creamos un pensamiento con voluntad y concentración su vida puede durar horas e incluso días si son pensamientos que se crean en un mismo lugar como por ejemplo la iglesia o en un centro Rosa Cruz de la fraternidad donde se hace el servicio del templo pues no mueren sino que se unen a los ya existentes y se fortalecen mutuamente afectando así a los asistentes durante años y siempre que se hagan esos rituales esas lecturas y oraciones y oraciones si a esto añadimos que nuestros pensamientos nos traen el mensaje de su experiencia nos daremos cuenta del valor de primero pensar en cosas elevadas y espirituales segundo de orar a diario siempre que podamos y si es posible en un mismo lugar tercero del beneficio que hacemos y obtenemos con nuestras oraciones meditaciones y lecturas elevadas y cuarto de que la creación de un egregor nos reconfortará en el lugar de oración y meditación esto que estoy hablando más concretamente sobre el servicio del templo yo como asistente durante años al centro de Madrid tengo la experiencia como creo que la tendrán muchísimos estudiantes de la fraternidad en otros países de que cuando ese centro está abierto y se hacen a menudo todas las semanas y los servicios de la fraternidad Rosa Cruz como es este servicio del templo donde hay una serie de lecturas espirituales muy importantes y que yo recomiendo meditar sobre ellas es fácil que muchos miembros repito como yo se hayan dado cuenta de que cuando se asiste a ese centro ese egregor que hay ahí fortalecido creciendo durante muchísimos años afecta muy positivamente a las personas que van ahí incluso a las personas que no son estudiantes y que van por primera vez a mí así me lo han dicho algunas que han ido y al salir me han dicho oye salgo muy bien es como si hubiera cargado la batería de espiritualidad y así es el egregor el resumen de tantos años de oraciones de pensamientos positivos de meditaciones y del respeto que se debe guardar en un centro como ese y cuando digo respeto me refiero a no hacer críticas ni nada similar hace que ese egregor haga una gran labor sobre las personas que asisten ahí ahora bien ¿qué ocurriría si en una iglesia o centro Rosa Cruz no permiten la entrada nada más que a unos pocos que se supone que son más desarrollados o sea si solo permiten en la entrada por ejemplo en un centro Rosa Cruz a los probacionistas a la vez que comienzan a crear pensamientos y conversaciones sobre fantasías cosas absurdas sobre el sexo y mil cosas más que no son habituales ¿qué ocurriría ahí en ese centro? pues podría ocurrir lo siguiente primero demuestran un egoísmo muy grande respecto a ellos y muy poca fraternidad y solidaridad con los que quisieran entrar en dicho servicio estoy hablando sobre lo que he conocido si unas personas por no sé qué ideas no permiten la entrada a los simpatizantes y solo hacen el servicio para ellos como probacionistas mala labor están haciendo y de hecho no representan realmente a la fraternidad segundo que si siguen en esa línea durante mucho tiempo y cuando digo en esa línea es que se hablan ya cosas que no tienen que ver con la fraternidad o incluso que son contrarias bueno pues ese Gregor fruto de la oración la meditación y otros servicios espirituales sea de la fraternidad de una iglesia etcétera durante muchos años pues se irá debilitando su aspecto espiritual a la vez que se transformaría en algo más grosero tercero que ese centro o iglesia ya no podría beneficiar o sea su el Gregor ese del que estamos hablando no tendría esa esa buena influencia a las personas normales de la calle que sin pertenecer como miembro pues suelen ir a esos servicios devocionales y espirituales supongamos que un creyente quiera entrar a una famosa iglesia porque dicen que hay unas elevadas vibraciones y que hay una virgen que concede deseos a quien la reza pero cuando ese devoto creyente va a entrar le dicen que no puede porque entonces dejaría sus negatividades dentro de esa iglesia o dentro de ese templo o bien le dicen que bueno los miembros de un centro en Rosa Cruz que descubren su emblema para mandar pensamientos de amor y de curación pues resulta que no lo descubren pues porque alguien de los que está allí dice que no se haga porque se cuelan las negatividades de las personas que hay allí esto es totalmente absurdo que ocurre con el beneficio de los pensamientos y egregores creados desde tantos años y que tanto ayudan a los asistentes devotos que buscan consuelo o los que desean enviar pensamientos de curación para los enfermos por supuesto que esas personas harían mal con sus prohibiciones y demostrarían ignorancia tanto por la prohibición de entrar como por no descubrir dicho emblema que sirve para precisamente para hacer un bien para quien no es clarividente los mundos invisibles son un misterio salvo en lo que ocultistas iniciados como por ejemplo Max Heindel dejaron escrito por tanto cuando un clarividente recibe instrucciones de un hermano mayor como en el caso de Max Heindel para que haga un ritual de determinada forma es porque ese hermano mayor sabe perfectamente cual será el efecto de dicho ritual y no se debería por tanto cambiar por el simple hecho de que a alguien se le ocurra una tontería o ese alguien diga que él es también clarividente y que hay que cambiarlo por no sé qué lo mismo ocurre con la eucaristía el sacerdote será como sea como persona pero el poder que se le concede desde los mundos superiores cuando se le ordena como tal no se los puede quitar nadie y si hiciera la misa de otra forma a la establecida no tendría los mismos efectos porque ese ritual fue diseñado así para que cumpla una función específica tanto en un servicio del templo Rosacruz como en la misa actúan fuerzas invisibles y dichos egregores además de beneficiar a quien asiste forman un templo etérico espiritual que hace que ese lugar sea especial la mente es creadora y poderosa y si la sabemos utilizar para el bien y con métodos como la repetición porque la repetición crea hábitos la repetición también de la oración la meditación el discernimiento la concentración y la observación o mejor dicho también la auto observación de uno mismo pues estará siempre ocupada creando pensamientos que atraerán elementales que ayudarán al mundo y egregores también que colaborarán con la voluntad de los hermanos mayores con la de las jerarquías y con Dios mismo que y ¡Gracias!